hola como ya vieron en el título del vídeo hoy quise hacer un vídeo cómo arreglar este audífono viejo que tenía y pues vamos a proceder a arreglarlos ya yo ya no los ocupaba entonces quería arreglarlos le quitaremos la bocina y lo desarmaremos todo a ver cómo nos queda bueno ya acá ya le he quitado todas las partes como son los botones o los dígitos estas dos partes bocinas que no sé si en verdad funcionan habría de aprobarlo yo la pego en estado pero hay que comprobar que estén buenas y yo espero que en verdad estén bueno bueno pues aquí tenemos la placa lo que es el integrado lo que es que maneja el bluetooth como vemos están un poquito buen estado pues y como vemos todos los contactos al otro lado tiene todos los botones lo único que si no posee es la entrada de energía ya vamos a ver cómo solucionamos el plástico que tenemos acá también se ve algo degradado pues pero igual vamos a cambiarlo a ver cómo nos queda vamos a empezar a desarmarlo como ven estoy empezando a desarmarlo quitándole perno a perno para que las piecitas de plástico que sujetan se desarmen como ven acá ya le he quitado una pero necesito quitarle todo 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 necesito quitarle todo para poder desarmarlo completo acá ya le he quitado casi todos los pernos para que salga hasta la piecita de hierro que vemos acá y creo que ya va a salir bueno pues y una vez que le hemos quitado todo las cosas de plástico seguiremos a quitarle al otro lado bueno pues como ven yo ya le quité acá las dos partes y haremos vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.